Hola amigos y amigas, espero se encuentren muy pero muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme en este video en el cual estaremos trasplantando una planta conocida como planta del dinero. Es una planta que venden como planta de interior, aunque en su hábitat natural estaba mirando y bueno, puede crecer bastante, pero crece muy bien en el interior. También vamos a estar platicando sobre los cuidados que le doy. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos amigos y amigas? Y yo espero disfruten este video. Comencemos. Como ven, me está acompañando acá Alonso. Ya me dejó esta camisa con estos pelos que tiene. Esta es esa plantita del dinero. Así que llevémosla para afuera para hacer el trasplante. Acá está junto a otras plantitas que han crecido bastante también. Como esta Diffenbachia. Esa otra Aglaonema rosada y esa Aglaonema silver. Esa la propagamos. Miren cómo va. Bueno, llevémosla para hacer el trasplante. ¿Qué les parece amigos y amigas? Si hacemos el trasplante acá, al ladito de las plantas del porche, las plantas que vimos en el video de la semana pasada. Estaré trasplantándola a esta maceta que es más grande que la maceta original. ¿Dónde está? Vean dónde está. Estaba buscando información sobre ella y por lo que aprendí, según que tiene raíces poco profundas y que no es necesario ponerla en una maceta demasiado honda. Pero fíjense que mi tía tiene una y trasplantó a una maceta mucho más grande que su maceta original donde venía. Y sí que ha crecido muchísimo. Así que vean la gran maceta donde está. Así que sí. Yo la voy a poner acá. También dice que se puede trasplantar cuando ya se le empiecen a salir las raíces. Acá yo no veo nada, pero yo lo que sí veo es que se seca muy rápido la tierra y ya está empezando como a perder muchas hojitas. Así que eso puede ser una indicación de que ya necesite un trasplante. Pero ella sigue produciendo y produciendo hojas. Vean cómo está increíble. Mi mamá y yo le llamamos la ceibita. Es como una ceiba pequeña, ceibita. No tenía nada de tierra, así que me fui a traer de la mezcla para macetas. ¿Qué estaré usando? ¿Saben qué? Vamos a hacer nuestro método que utilizamos cuando hacemos estos trasplantes. Vamos a poner la maceta acá. Y después simplemente meteremos la plantita. Así, ahí. Así que saquemos esta tierra de acá. Me pongo el otro guante para no estar... Así, tocando la tierra. Aunque me gusta tocar la tierra. Así que pongámosle acá a la orilla. Y ahí donde está, amigos y amigas. Esta plantita en esa ventana recibe mucha iluminación. Muchísima luz indirecta. Allá al lado de la ventana. Y fíjense que el riego de la planta... Yo pues esta tierra se seca bastante rápido. Yo la riego... Se me olvida de regarla y pues por lo general una vez a la semana la riego. Y a veces se me olvida regarla. Así que... Una o dos veces por semana sería... Dependiendo, dependiendo que tan rápido se seque su tierra. Ahora en esta nueva tierra, sí. Yo creo que una vez a la semana... Este... Va a ser lo ideal porque... Dependiendo que tan pronto se seque esta tierra. Ok. Yo creo que... Pongamos un poquito más. Y luego... Metamos la plantita. Ok. Yo creo que ya... Vamos a ver. Sí. Y... Para adentro... Saben que le voy a poner un poquito más de tierra al fondo para que... Para que esos troncos no queden tan enterrados. Yo creo que ahora le... Ahí. Yo creo que ahora sí... Va a quedar... Bien. Apretemos acá de este lado para que quede... Bien firme. Ahí no se mira muy bien. A ver, voy a arreglar esto. Para que se vea mejor. Vamos a apretar... Bastante bien por acá. Para que... Para que quede bastante firme. Para que quede bastante firme. Bueno, vamos a regarla. Y el fertilizado. Fíjense que nunca hemos fertilizado esta planta, amigos y amigas. Y bueno, con esta tierra nueva prácticamente... Va a ser suficiente. Hasta por un buen tiempo. Esta vez le voy a dar bastante... Le voy a poner bastante tierra porque quiero que se moje toda esa tierra. Pero ya cuando... Cuando ya la tengan en el interior ya la próxima semana. Yo lo que hago es cuando la riego es que le pongo una vez que baje. Luego otra vez. Tres veces. De dos a tres veces. Y yo creo que ya va a ser suficiente. No vaya a ser que me pase. Así que... Yo estoy seguro que ahora empezará a crecer mucho mejor. Miren esta... Esta ya se mira que se va a caer. ¿Se las quitamos? Para que se mire más presentable. O dejemos que se caigan. Bueno, acá tiene un tallo... Seco. Una rama seca. Vamos a ver. Voy a esperar a que se seque mejor y se caiga. Ella o... O con solo... O que con solo darle un estironcito se venga. Así que... Así vamos a esperar. Mejor quitémosles esas hojas. Para que mejor así concentre sus energías en producir... Hojas nuevas... Y más saludables. ¿Qué les parece? Yo creo que sí mejor eso, ¿verdad? Bueno, mientras no las dejemos todas así... Sin hojas. Bueno, esa... Y parece que acá. Esta de acá. Quitémosela. Y bueno, ya de regreso en su casita. Esta mesa es de un vidrio bastante grueso. Así que resiste bastante. Pero por el momento la vamos a poner acá. Así que ya después les daré actualización. ¿Usted guapo ha visto a Rambo? ¿Ha visto a Rambo? ¿O qué bueno? Sigue descansando. El chulo tomando el sol. Ay, amigos y amigas. La próxima semana vamos a comenzar la siembra de otoño. Esta semana hemos tenido otoño... Temperaturas de otoño en la mañana y verano por la tarde. Es por eso que no he sembrado esas plantas de frío. Pero ya la próxima semana, sí. Ya empezaremos. Y bueno, amigos y amigas. Es todo lo que les tengo en el video del día de hoy. Si les agradó este video, desea regalarme un me gusta. Bienvenido ese me gusta. Recuerden que yo les quiero muchísimo, amigos y amigas. Les mando fuertes, fuertes y calurosos abrazos. Muchos besos. Se me cuida muchísimo, por favor. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.